Buenas a todos chicos y chicas Y hoy en un nuevo video Y hoy en Reaccionando mis viejos videos Como estas viendo Pues estas viendo Un video mio de 2015 Wow Bueno en ese tiempo yo no sabia grabar Vale Que vergonzoso Ahora y me va Que viejos tiempos eh Madre mía Toma Me gusto este video tambien Ese es mi primer video Ojo mi primer video De Youtube Que es el 27 de mayo De 2015 Toma Y estamos en 2017 Toma Adios Carlito Como dice Fennanfloo no Bueno Dice Carlito Yo tambien lo copio Vale Para que me gusta Antes yo siempre seguia Fennanfloo Ahora no Ya no Toma Toma ¿Quién? Tito algo Vale Ah este video Lo reconozco 2015 2015 También Me gusto este video Cortando los dedos Ningún comentario Lol Este Este creo que es mi top De mejor videos Mios ¿Qué pasa? Puedes ir en mi blog Si no has visto Mi blog Subido Está en la descripción del video Bien ¿Vale? Enseñando mis cosas Mis cosas A mi casa Clausturado Clausturado Ok Vale Me gusta Reciente Me gusta Reciente La saga Y bueno Ya esta Eso Es el video Antes de todo Voy a recomendar Un canal Vale Es este Vale Y bueno Adiós Suscríbete Punto de mente Compate Y Adiós Adiós